Que ellos vienen con una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta. No, no tenía algo planeado para esto, yo nomás quiero dejar bien claro. All on the same page and no one's heart got broken, no one's... Me siento como un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira. Que es mentira. Christian Nadal, Ángela Aguilar y Cassou continúan envueltos en controversia por su triángulo amoroso. Y es que tras protagonizar fuertes rumores al respecto, Ellos decidieron romper el silencio y compartir información sobre cómo se desarrolló la historia de amor que los llevó a los intérpretes de Regional Mexicano hasta el matrimonio. Es de una separación bastante como con... y muy pública, que se tornó... uff. Luego de que Ángela Aguilar asegurara que todos los involucrados eran conscientes de su romance con Christian Nadal, previo a hacerlo público, la trapera argentina aclaró esta información, explicando por qué se mantuvo al margen de la situación. Durante aproximadamente cinco meses, y aseguró que en ningún momento se prestó a un juego de su ex. Lo mantuvo en silencio, ¿no?, por todo ese tiempo, porque me parecía lo correcto. Durante una entrevista, Cassou afirmó que hace unos meses había pasado por una separación bastante conflictiva y muy pública, que se tornó en un universo paralelo. Uff, como un universo paralelo. Se puso en duda mi integridad como persona. Por primera vez, la argentina se fue en contra de Ángela Aguilar, por asegurar de manera errónea que ella tenía conocimiento de su romance con Christian Nadal. Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación. Cassou afirma que se sugiere que ella formó parte de una especie de plan, por lo que tiene la necesidad de refutar por completo, asegurando que eso es mentira. Lo cual, me siento como un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira. Las declaraciones de la Argentina revivieron los rumores de una presunta infidelidad que ella tuvo por parte del intérprete de Adiós Amor. Con sus propias palabras, Cassou mencionó, La gravedad es que viene de uno de los protagonistas, porque es diferente cuando sale en las notas. O sea, me han inventado muchas cosas, le han hecho mucho a mi familia. Le han hecho mucho a mi familia y lo he soportado en silencio. Un silencio que es un silencio público. Cabe recordar que cuando Nodal y Cassou hicieron pública su ruptura con un comunicado, surgieron rumores sobre la presunta participación de familiares de la Argentina en el nuevo casa habitación que había subido semanas antes, la entonces pareja. Yo guardaba silencio, en ese silencio yo me mudaba, armaba un hogar. Ella afirmó que durante ese silencio pasaron demasiadas cosas, pues se tenía que mudar, estaba haciendo un hogar, continuaba con su trabajo y estaba en plena maternidad. Ángela Aguilar se volvió tendencia en redes sociales luego de su entrevista a la ABC News, donde confirmó haber iniciado su relación con Nodal tiempo antes de que se hiciera público, asegurando que todos los involucrados sabían de su romance y que estaban de acuerdo. Las declaraciones de la hija de Pepe Aguilar llegaron a los oídos de Cassou, quien finalmente rompió el silencio y lo aclaró todo, asegurando que nada de eso era cierto.